Excelente día y maravilloso, feliz cumpleaños, 17 años de Radio S.C.O.N. Kelvin Solé Bolaños les dice gracias por darnos esa oportunidad de ver esa constancia, de ver ese profesionalismo que cada día transmite por esas frecuencias que llegan al universo entero y que hoy le pueden decir a todos que Radio S.C.O.N. está presente, 17 años, solamente 17 años que hoy se cumplen y mañana serán aún más, floreciendo con luz propia. Gracias, gracias por ese afecto, gracias por ese profesionalismo, por ese amor, por esa constancia. Kelvin Solé Bolaños les desea que tengan tantísimas bendiciones en su día, hoy, mañana y siempre. A Gustavo Ernesto Acevedo, gracias por su linda amistad y a todos ustedes por tenerme en la cuenta para decirles a ustedes que se les quiere gratis y que les envío un saludo, un abrazo fraternal y que mi Dios me los continúe bendiciendo. Abrazo, felicidades, feliz cumpleaños, Radio S.C.O.N., 17 años, que se la gocen. Chao.